Bueno, y estamos aquí recibiendo esta cerveza de los 2x1, el lunes 2x1, con Peter Dele, un fuerte aplauso para Peter. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido compañero de esta noche, Peter. Mucho gusto, un gusto tenerte en rutacervecera.com. Te veo ocupado, ahí está. Sí, estoy terminando el día con un pequeño bajón. Con un pequeño bajón, terminando el día, bueno, en este nuevo espacio de Ruta Cervecera que se llama Comiendo con Pulga, donde vamos a tener interesantes invitados y vamos a conversar un poco de, obviamente, de cerveza, que es lo que nos mueve acá, y en el caso de este invitado en particular, de Delebir. Peter, cuéntanos un poco, Delebir.cl, ¿verdad? Delebir.cl, sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo nació Delebir? ¿Qué consiste? ¿Cuál es el concepto? Bueno, Delebir nació, viene de otra distribuidora que empezó con vino y cerveza, y a través de, que pasaba el tiempo, empezaron a llegar amigos con Zed. Y yo vi la oportunidad de mis amigos, y teníamos que, tenía que ser un buen samaritano y matar la Zed, que es lo que empecé a hacer, y me empecé a contactar con todos los, no con todos, pero con los productores que iba conociendo del sur del país, ya sea de Puerto Montt, de Valdivia, de Temuco, y de a poco empecé a incluir, a incluir nuevas cervezas, que nos permitiera satisfacer a los amigos, en primera instancia. Entonces, y en algún carrete también salió el nombre de Delebir, buscándole, asociando el despacho a domicilio, y con la cerveza, con un amigo, que Vladi, le mando saludos, que nos ayudó a, que nos ayudó a, 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 a buscar, este, ¿cómo ustedes ven? Deliver, que significa despacho de cerveza, y ahí le dimos el valor agregado de la cerveza artesanal. De Deliver y cerveza, claro, ¿no? Porque repartir cerveza de la, de la buena, de la que nos gusta tomar, a todos los amigos acá en Mosto y en RutaCervecera.com. Cuéntanos, más o menos, el stock que maneja hoy en día, después de ya, ¿hace cuánto partido Delebir, más o menos? Delebir empezó a mediados del año 2014. En pasado dos años ya, Delebir, desde que partió... Ahí estamos conociendo bastante lo que es el mercado cervecero, ya sea con las nuevas incorporaciones de cervezas que van llegando, media vez yo estoy intentando que haya una variedad que pueda satisfacer el gusto de los, de los consumidores, que cada día lo estamos conociendo mucho más. Pero entonces no trabajas siempre con las mismas cervezas. A ver, tenemos un stock fijo, que son, podemos empezar, trabajamos con Buc, trabajamos con Spok, trabajamos también con Kudel, que Spok y Kudel se han ido incorporando este último tiempo. Y desde un inicio nos han acompañado a nuestros amigos de Caudillo y Copper, que son de Rancagua. Ellos empezaron con Delebir, creyeron en el proyecto. Que hay muchos cerveceros que no creen, ahí hay que tirar un poco el moño porque al final tenemos que crecer en conjunto. Nadie nació grande, entonces aquí los primeros que creyeron nosotros fue Copper y Kudel. Con los saludos chiquillos, con sus buenas cervezas. Salud por ellos. Salud. O sea, hay por ahí de Vasco una crítica al mundo cervecero, o sea, si bien a los amigos de Copper y Kudel todos los saludos, pero hay una crítica al cervecero en sí en cuanto al impulso que se le da. Pero yo creo que es un tema cultural en general, no es que sea el cervecero. Lo que pasa es que el problema cultural en general es que no creen en los proyectos ajenos, sí creen en sus propios proyectos. Pero todos tenemos que trabajar juntos si no nos llegamos a ninguna... El tema... El West End divide the windfall. El tema, claro, el tema... Tenemos que trabajar en conjunto, ya que en una industria hay un mercado demasiado competitivo. Quizás no va a ser tan masivo como la cerveza de industriales, pero podemos ir quitando algunos porcentajes de mercado a la industria, pero tiene que ser en conjunto. Claro, junto. Tenemos que asociarnos, tenemos que lograr así... Se van a lograr mejores costos de producción, pero todos tenemos que trabajar para allá. Y eso es lo que intento yo también abarcar. Mi público no hace uno. Aquí tengo unos precios que son accesibles para todos. A que le llame, hablemos, lo hace a calzón quitado, al tener los precios en la página, ¿no? En la página están publicados los precios. Hablemos más o menos de precios, por ejemplo, el pack mínimo. A ver, nosotros empezamos con un pack mínimo de compra, que son ocho botellas. Ya, ocho botellas. Todos los meses tenemos promociones que empieza una cerveza de mil doscientos cincuenta pesos. Tenemos que decir que Delivir es una tienda especializada en cerveza artesanal. La cerveza se mantiene refrigerada. Entonces, aparte que la cerveza te va a llegar a tu casa en el 99% de los casos refrigerada, porque así la mantenemos nosotros, tiene un precio desde mil dos cincuenta cuando encuentras tu cerveza promocional. Mil dos cincuenta. En el supermercado tú vas a encontrar cerveza a ese precio, pero no... No te la van a ir a dejar a la casa, vamos por eso. Y no con el cuidado que uno les da. Claro. Entonces puedes encontrar, como decía, la promoción del pack de ocho por diez mil pesos. Hasta pack de doce, de trece mil pesos. Y algunas excepciones que son cervezas de un costo de producción mayor que no pueden entrar al pack, pero encontré una IPA a dos mil pesos. Un excelente precio. Entonces puedes llegar a un carrete en un fin de semana, atendemos los despachos en Santiago Centro, Providencia, Ñuñoa, básicamente toda la semana. Los despachos pueden ser hasta las doce de la noche, una de la mañana. Pero eso cómo es? Yo vengo llegando de mi casa del trabajo, me saco las zapatillas, llamo a vivir y pido mi cerveza. Mira, tenemos varios métodos de trabajo en conjunto con el consumidor. Porque al final nosotros, más que cliente, consumidor, somos amigos. Me pueden whatsappear y me pueden preguntar abiertamente qué tipo de cerveza les recomiendo. Si no saben de cerveza artesanal, yo tampoco soy un experto, pero los puedo orientar un poco para que se puedan empezar a introducir en el mundo artesanal. Yo he ido aprendiendo y esas enseñanzas también se las podemos traspasar. Si nuestro amigo no tiene para llamar, lo llamamos de vuelta. Lo orientamos en la elección. O sea, tú en este trajín, en este recorrido que has hecho con Delivir, has aprendido lo suficiente para poder asesorar. Imagino, a la hora de escoger las cervezas también que tú mismo vendes, también pasan por tu filtro. Así es. Hoy día los parámetros para ingresar a Delivir no están llegar y entrar. Igual intentamos que los parámetros de calidad sean altos. Hoy día trabajamos con cerveza. No sé si podemos decir, hay mucha gran variedad. Mucha cerveza en el mercado. Entonces no podemos decir cuál es la mejor, porque dependiendo del estilo, hay algunas que se pueden reflejar mejores características que otras. Pero entonces, trabajamos con Copper, Caudillo, Espo, Cudel, trabajamos con Cuello Negro, trabajamos con Selva Fría, trabajamos con Bueller, que es de Temuco, que trae unas Pilsen y una cerveza. Es la única cerveza que yo trabajo con fruta, más que con sabor, es con fruta. Hay toda una polémica en torno a la Fruit Beer. Pero aquí es una Fruit Beer, la Biblia es una Fruit Beer que se gratisiza, bueno, Truff, en torno a la... Él la conoce muy bien y esa cerveza anda súper bien y es la única que tengo con sabor. ¿A sabor a qué? Perdón, perdón, perdón. Arreglemos, con fruta a frambuesa. Ah, pero sí, por qué has de decir con sabor frambuesa ahí entramos en la... Trabajamos cerveza de, en resumen, de Rancagua, trabajamos cerveza de Valdivia, trabajamos con Temuco, en alguna oportunidad en la Llega de Puerto Montt y trabajamos con varias micro cervecerías de Santiago. No, claro, si nos nombraste alguna de las más connotadas, pero también tienes otros stocks. Otras que son más pequeñas comparadas con las pequeñas que pueden haber a nivel nacional. Todo ese stock lo podemos ver en Delivis.cl, ¿cierto? Sí, ahí pueden ver la imagen, además pueden ver los precios que está para todo público, no es necesario que me la pidan. Lo pueden ver en la página y descargar la lista de precios que tenemos hoy. Oye, y en cuanto al despacho, tú me estabas contando que esto, dentro de lo que es el perímetro de Santiago Centro, Ñuñoa, Providencia, es más instantáneo. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo soy de La Graca. ¿Qué pasa allá si yo quiero hacer mi pedido a Delivis? Mira, nosotros despachamos todo Santiago, toda la región metropolitana. Interesantísimo, me gustó. Toda la región metropolitana y una vez al mes, dos veces al mes, vamos a la quinta región, que tenemos a un par de clientes allá, que nos piden con anticipación, y nos hacen ahí la sugerida y la solicitud por WhatsApp, o por WhatsApp que ustedes la pueden ver en la página, y además por Facebook, tenemos todos los canales abiertos, tenemos Twitter, tenemos Twister, Twister, tenemos Facebook y WhatsApp. En Instagram no me alcanza el tiempo. O sea, parece que nosotros podemos poner abiertamente en pantalla el número de WhatsApp y la gente se puede contactar directamente contigo, Peter, hacer su pedido, es decir, meterse al sitio y decir, oye, Peter, ¿sabes qué? Dí esta, esta, quiero mi pedido de tanta cerveza. Así. Así es, ningún problema. Las comunas que son para el sector más abierto de Santiago, ya sea la cordillera, ya sea hacia la costa, hacia el sur, los pedidos son de un día para otro, ¿ya? En la zona centro de Santiago, los pedidos pueden ser durante el mismo día, me pueden llamar en la mañana y lo podemos planificar. Y en alguna oportunidad, si de repente están carreteando y se les acabó, se les cerró la botillería, también me pueden llamar y ahí vemos la disponibilidad y que tenga el despacho para matarla así. En realidad, lo que me han dicho muchos clientes es que el Deliver te salva. Mira, es un buen eslogan. Es un buen eslogan. Deliver te salva y salva muchas veces. Oye, te veo, bueno, salud, gracias, muchas gracias por los packs que nos regalaste a la ruta, ahí lo distribuimos como siempre con nuestra generosidad entre nuestros seguidores. De hecho, vamos a sortear uno acá en un rato más y será un honor que nos acompañe. Bueno, aquí también nos trae un gorrito... Un gorrito de Deliver con la moto, esta moto... Una Vespa. Una Vespa, anda ahí en una Vespa, así en la real. No, ahora es un scooter, ahora es un scooter. Ah, pero anda ahí en una Vespa. Sí, pero sí, en un scooter. Sí, 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 así en el Deliver y así, así en el Deliver. Así, es realista. Esto es real, esto es de verdad. It's the real, no es de verdad. It's the real, sí. Bien hecho, bien hecho. Oye, ¿qué tal ya? Te veo que estáis terminando la misión con tu sándwich? ¿Qué sándwich te pediste? Oye, fue difícil terminar esto. ¿Un desafío? Sí, sí. Pero ya queda menos, ya queda menos, yo creo que de aquí, antes que nos veíamos, esto va a morir. ¿Qué te pediste? ¿Un chacarero? Sí, un chacarero. ¿Y qué tal está dentro de los chacareros que has comido en tu vida? ¿Entra? No, está bien. Está dentro de los top 10. ¿Los más ranteados? ¿Los top 10? ¿Los top 10? Está dentro de los top 10. No, sí está bien. Tienen que venir a disfrutar mosto y agradecer por el sándwich. Y los dos por uno de los lunes. Y los dos por uno. Si te recuerdes que estamos bajo este dos por uno, los lunes y martes, acá en Mosto, ustedes vienen y si le dicen la reseña al mesero que es Mosto Brew Food, el arte de la cerveza, acceden inmediatamente a este dos por uno exclusivo que nos ofrece Mosto, que bueno, yo todos los lunes y martes estoy acá recitando esas frases, ataca nomás recitando esas frases mágicas. Mosto Brew Food, el arte de la cerveza y acceda a tu dos por uno en Mosto los lunes y martes. Eso no te lo ofrecen en ningún otro lado, échame decírtelo los lunes y martes. De hecho bajan las ventas en Delivir incluso los lunes y martes. Y nos levantamos el miércoles. Claro, el miércoles repunta ahí con todo. Es que entre sábado y domingo quedaron todos muy mal después, vaciaron Delivir y al lunes no queda nada que rellenar la oscura. ¿Es así? ¿Están así la cosa? ¿Tienes que estar rellenando todo? Sí. Toda la semana tengo que estar llamando, molestando a los cerveceros, que hay algunos que son súper camiseteados, llegan ahí a la brevedad con sus cajas. Como decía en un principio, hay algunos que corren. Si aquí tenemos que trabajar en equipo, si no lo hacemos un conjunto, aquí todos sabemos que los márgenes tampoco son muy grandes. Y menos si estás entregando. Yo estoy intentando entregar un servicio con la que sea bueno, que llegue al momento que tú lo necesites o que lo desees para que no te mueras de sed. Claro. Eso es lo importante, que hay llegado a salvar vidas con eso. Sí, qué trágico sería morir de sed. Pero imagínate, no hay cosa más rica llamar y que llegue el pack de cerveza y listo para tomarlo. Y de tu predilección a tu casa, o sea... No llega y lo dejas reposar unos dos minutos para que baje, porque el movimiento de la Harley Dayson que va en camino... Entonces tiene que esperar, pero va a refrigerar. Entonces eso nosotros por la acción y cuidamos como si fueran de nosotros. Fue un bebé que cuidamos entre espumas, entre algodón la cerveza, no le da temperatura, las bodegas están en subterráneo, entonces tiene su tratamiento antes de... Y para los que están recién ingresando al mundo cervecero artesanal y reclaman por los precios, averigüemos primero cuál es el trabajo que tiene que hacer el cervecero para llegar a esto. Producto final, claro. Y para llegar a esto que puede ser un barril, pero en muchos casos la botella es que es un doble trabajo. Entonces yo creo que los costos que diría Delivir entrega son súper razonables comparado con los costos de producción. Porque los costos de producción son muy altos. Entonces nosotros evitamos eso, que a ustedes, a nuestros amigos, les llegue un producto bueno, bonito y verano. Y al alcance de todo. Esa es la idea. Claro, no subir tanto el costo... El costo final al consumidor. Claro. Así que aquí los costos para llegar a la casa, ustedes pagan por un sushi, van y pagan por un whisky importado, vayan por una cerveza nacional. Si es el tema, el trabajo es bueno. A la casa, chicos. O sea, aquí no hay excusas, acabaron las excusas. ¿Está lloviendo? ¿No querés salir a un bar? No le pierdo. Claro, me quedo volviendo en la casa. No sé, por el viernes llegaste cansado de la pega, me llamaste a las 5 de la tarde, oye un pedido para la noche. Ok, ahí vamos. Estamos trabajando con ustedes. Las 24-7. Gracias, Peter, por esta noble misión en la que tal. Cuando quieras, estemos aquí acompañados con Rico Sandwich. ¿Te parece si sorteamos entre los asistentes el segundo pack que nos regalaste? El pack que sorteamos uno por internet. Y le agregamos un gorrito. Le agregamos un gorrito de Deliver. ¿Vamos con el sorteo? Ya, dale. Listo. Bueno, Peter y mira, gracias a la magia del internet, ya tenemos nuestro pack acá, que nos trajiste para compartir con nuestros amigos de RutaCervecera.com y como dijimos, lo íbamos a sortear acá mismo en Mosto y ante la presencia del notario público, Pancho Virra, ya realizamos el sorteo y tenemos un ganador. Así que vamos a invitar acá a Paola Reyes con un fuerte aplauso a nuestra ganadora. Paola, bienvenida a RutaCervecera. El Peter de Elir, quien nos ha regalado este maravilloso pack. Paola, cuéntanos un poco, ¿tú hace cuánto sigues RutaCervecera? Bueno, los conocí hace no mucho, pero me gusta el programa y participé en el concurso. No gané en el primero, pero... La segunda es la vencida para Paola. La segunda es la vencida. Ahí están esos informativos, van también el imán, pa'l refri, hay mucha información de por medio, así que fuerte el aplauso, ya tenemos nuestro ganador. Y con eso despedimos este capítulo junto a los amigos de Delivin. Sí, no se olviden de visitar delivin.cl y RutaCervecera.com. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chau!